Lo primero que le tenemos que dar a la gente para que la gente después pueda pedir lo que se llama credibilidad. ¿Qué es credibilidad? Es proponer a los pacientes lo que los dentistas harían en su propia boca o a los seres más queridos. Esa propuesta va a hacer que los pacientes crean más, se hagan más tratamientos. Lo que debe cambiar es la mentalidad del profesional, no el material que usa. Porque qué es honesto va a ser honesto con el material de hoy, el de mañana o el antiguo también. Yo no creo tanto en los adelantos, creo más en la honestidad que tienen que tener los profesionales. Antes la ortodoncia se le hacía a los chicos, hoy aparecen en la pantalla actores americanos buenísimos que a las mujeres les encanta y están con la ortodoncia. Hoy la ortodoncia para aquellos que pueden, desgraciadamente, porque es una necesidad para poder armar una boca que funcione bien, no solamente que quede linda, que funcione. Hay una etapa que es muy barata y es muy segura que es la prevención. Por ejemplo, son las vacunas. Entonces, a ver, en vez de estar pensando tanto en los progresos, que sí, que sí, que sí, que alguno de ellos no puede llegar nunca a la población en general, debería presentarse muchísimo más en la parte preventiva, que es barata, que es fácil, que se la puede dar desde el comienzo del problema de la boca. A mí me preocupa mucho más eso que, bueno, los que pueden llegar, está bien que lleguen. Por ejemplo, en la carie no tenemos vacunas, pero hay cosas que se pueden hacer para que en los chicos, ya de chicos, no empiecen a hacer caries. Que después los tratamientos empiezan a ser complejos. Que las máquinas son completas, que los implantes son complejos, que son caros, que requieren de pocos profesionales bien capacitados. Entonces, tenemos que tener primero una ontología para todos, de verdad, todos de verdad. Y luego, bueno, los que tienen la dicha en el mundo de poder tener acceso a cosas más sofisticadas, bueno, que lo tengan, no se lo vamos a quitar tampoco. Pero yo creo que ahí está la cosa, ¿no?